Avanza lentamente el anda del señor Su rostro es un milagro Su pecho ternura, su voz dulce consuelo Sus ojos piedad, una mano morena Teniendo jadobe por lienzo Trazó con pincel de azucena La estampa del señor Contuvo al despertar De su sueño feliz alfombra la ciudad Desde el cielo del mar Con flor de jacarantá Perfume de anticocho y turro De doña Pepa y mi carón Pregunte un sereno a mi amor Préndele una vela al señor Con un traje de luces Se calan a la tarde Un capote, un espanque y un culo de voces Que grita con él En hombros de nuestra mesa cuadrilla El patro de juan ¡Suscríbete al canal!